Buenos días, muy buenos días amigos seguidores de videos de La Cuenca es un placer saludarlos en esta mañana pues estamos aquí en la jornada de cosecha en la jornada de cosecha de caña con cosechadora, pues está cosechando las cañas en este momento ya que viene a reforzar el equipo de cosecha y pues en este momento hay dos cosechadoras trabajando en este momento y de igual manera pues por este lado también está otra cosechadora son dos máquinas trabajando para levantar esta cosecha porque ya es urgente que se tiene que cosechar ya que en unos días pues está pronosticado las lluvias fuertes de esta zona y por lo tanto pues para ganar ahora sí las lluvias pues hay que aprovechar en este momento y pues estos equipos maquinaria pues este viene a reforzar ese trabajo de cosecha y viene del ingenio San Nicolás bueno pues esta parcela industrial del ejido nuevo por lo nuevo esta caña pues la van a industrializar en el ingenio San Nicolás y pues por lo que estamos viendo en este momento pues ya hay una serie de equipos de transporte, los trailers pues aquí están haciendo cola y por este lado también hay más de esta manera pues este pues ahora sí hay equipo de refuerzo pues para levantar la cosecha de caña pues que tanto pues no urge de cosechar ya que los eventos de lluvia pues ya se aproxima y es urgente destacar esta cosecha de caña estamos aquí en el poblado 3 municipio de Tresvalle Veracruz este en la jurisdicción del municipio de Tresvalle pues este nos está llevando a cabo esta jornada de cosecha en este momento amigo nuestro pues este le agradecemos a todos ustedes por su visualización por acompañarnos a cada día en nuestra página videos de la cuenca agradece a todos ustedes de esta manera pues este se levanta la cosecha en esta zona cuenca de Tresvalle Bueno como ya he comentado que pues en videos de la cuenca nosotros impulsamos lo que son las actividades del campo principalmente dentro de principalmente en el sector cañero de de este sector pues nosotros impulsamos todos los trabajos que se realizan en este sector Bueno pues este por este lado hay este una serie de maquinarias trabajando en este momento para levantar la cosecha de caña de azúcar Quiero decirle de que es este pues ahora si este es urgente pues de recoger esta cosecha como le comento pues ya se aproxima la temporada de lluvia pues está pronosticado aquí en esta semana pues caerán lluvias fuertes en esta zona bueno bueno más allá vemos otra máquina otra cosechadora también trabajando también trabajando en este momento aquí la parcela industrial y parcela escolar son dos parcelas que se están ahora si levantando la cosecha en este momento así es amigos nuestros amigos seguidores de videos de la cuenca le agradecemos a todos ustedes por su fina atención y por allá pues si alcanza a ver también hay otra cosechadora trabajando cortándose en este momento buenos amigos nuestros saludos a todos predicciones